Va Instituto con el Jacopulo, se le pierde por la izquierda a Veghetti, 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 Veghetti ¡Gooooool! 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 ¡Instituto! ¡Cante Altecárdova! ¡Cante, cante gloria! Sobre los 14 minutos, balón primero de Jacopulos, se asomó y lo encontró la kilometre, 9 y Vegetti, Vegetti, con un remate certero y letal, pero sobre todo fulminante, como contaba Galeano, al mejor estilo de Perucho Petrone, un uruguayo que volteaba paredes y desmayaba arqueros, o los cañonazos de Bernabé Ferreira, que disparo de Vegetti, con una furia de un poseído, como si tuviera una barra de hielo en el empeine, gana la gloria y festeja Alta Córdoba, dice que por ahora manda en la ciudad, uno instituto, cero racil, fuiste vos bombardero Pablo Vegetti.